Llega desde Cádiz, concretamente Trebujena. Con ese arte gaditano, Trebujena es la ciudad que enamora con su encanto, con su grande patrimonio y su gente, señores, tan de verdad. Nos viene a interpretar una zambra de Ochaeta, Valerio y Solano. Cinco farolas. Con todos vosotros, Lola Vega. Gracias. Yo no escucho lo que dicen las lenguas de me sin dólar porque de sobra yo sé ¿Por quién está su persona? Cinco luceros azules alumbran cinco farolas Desde su casa a mi casa Desde su boca a mi boca Cinco añitos que le quiero Cinco añitos que me adoran La mala gente ¿Qué saben? ¿Qué saben? De nuestra cosa O sea Si yo sé quién me quiere, cómo le quiero a quedarle tres cuartos al pregonar desde su puerta misma hasta mi puerta La mereína mare no cría hierba No cría hierba Si yo no quiero ni saberlo Vecina cierra la boca Y no me venga a decir que él va a casarse con otra Mis cinco añitos cabales Cariéndole hora tras hora Son un cordel en mi cuello Que la garganta me ahoga Con carbón encendió que en la cama en esa boca Al que juró tantos meses Que estaba por mi persona En la cama 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 Y no me venga a decir que él va a casarse con otra Llorando a sol Ay, qué penita mare Mare, qué pena Y no me venga a decir que él va a casarse con otra No me venga a decir que él va a casarse con otra No me venga a decir que él va a casarse con otra No me venga a decir que él va a casarse con otra No me venga a decir que él va a casarse con otra No me venga a casarse con otra Y no me venga a valuation Muchísimas gracias La provincia de Cádiz, aquí rebujena concretamente. Vamos a recibir nuevamente a esta mujer que nos basa en una preciosa ferruca de Quintero, León y Tiroga, titulado Cárcel de oro. Bueno, antes de continuar, como acabo de ver que hace un momentito nuestro alcalde de Córdoba, José María Bellido, acompañado de su familia, acaba de llegar, pues saludarle y darle las gracias por estar aquí. Un fuerte aplauso. Bien, pues como iba diciendo, esta preciosa ferruca de Quintero, León y Tiroga, que se hizo para doña Concha Piquet, se grabó en el 1956, que la incluyó en el espectáculo Puentes de Copla, estrenado en el Teatro Apolo de Valencia el 30 de marzo del 57. Nos lo va a cantar esta preciosa mujer como es Lola Vega. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando tú me diste amparo, no era más que una guitarra, con un traje de volante que una en agua alvinolada. Y me vi por tu cariño de la noche a la mañana, convertida en una reina de brillante coronar. Pero a mí desde el principio me cansaba tu ternura, me agobiaba el encierro que me impuso tu pasión. Y una noche en que el cielo me colparon de amargura, con la piel de mis palabras, llámate tu corazón. ¡Gracias! Tanto decirme ¡Ay! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Yo no lo puedo aguantar! ¡Como un pájaro me muero, me muero, me muero, necesito libertad! ¡Abre puertas y cerrar, que me des la luz al sol! ¡Como un pájaro me muero, me muero, me muero el amor! ¡No lo puedo aguantar! No te quiero, no te adoro Y no sirvo pa' vivir en esa carcera No te quiero, no te adoro Y con prisa por dejarte Yo me fui por loco a mí Con mis coplas y mis sueños Y mis ansias de vivir Y al momento mis volantes Se enredaron en tranquilos Los marcos y las rosas Fueron cargos para mí Del mirándome que amabé La cortina y su vida Y maldigo hasta ahora Que probé la libertad Por Dios era de cariño Te suplico no llegaría Que en la cárcel de tus brazos Tú me vuelvas a entrar Vuelve a decirme Vuelve a decirme Te quiero, te piden Vuelve a decirlo por Dios Sin oírtelo me muero Me muero Como un árbol sin dolor Pa' borrarte los atallos Que te hice con besarte Si pudiera de mis labios Me andaba a estar la piel Vale más que los tesoros del amor Cariño para mí Para tu amar Yo te imploro Que me encierre a vivir En desatarse En desatarse En desatarse En desatarse De una fragua ya lechada Va a seguir por mi cara Si de nuevo tú en mi cara Te volvieras a mirar Balamán, que los tesoros del amor venían para ti Por tu mar yo te encaro Que me encierre a vivir Que me encierre a vivir En esa carta Que me encierre a vivir Muchísimas gracias Gracias